26 de julio, reflexión del cielo en la tierra. ¿Dónde está el cielo? La mayoría de nosotros creemos que está en algún lugar arriba. Un periódico sensacionalista ha aparecido realmente publicado fotos de una supuesta ciudad en el espacio exterior atisbada por cosmonautas rusos. El artículo sugiere que la ciudad que aparece en las nubes podría ser el cielo. En varias de sus apariciones, María ha indicado que el cielo no es un lugar en alguna parte ahí afuera, sino un lugar dentro de cada uno de nosotros. Jesús dijo poco más o menos del mismo cuando contó a sus discípulos que el reino de los cielos está al alcance de la mano. La mayoría de nosotros tenemos pocos vislumbres del cielo en la tierra, en los ojos de un niño, en la palabra de un amante, en los acordes de un sinfonía. Pero tales vislumbres del breve pasajero, demasiado pronto tornamos de vuelta a nuestra rutina ligada a la tierra. Si deseamos experimentar el cielo en la tierra, es que hablaron María y Jesús. Jesús no puede esperar que otra gente cree en el cielo por nosotros. Debemos buscar el cielo en nuestra propia alma, pues el cielo no es tanto un lugar como un estado de ser, un estado marcado por la paz, la tranquilidad y la fe. Una y otra vez María nos dice que si hemos de experimentar el cielo, debemos primero cambiar nuestra vida. Debemos alejarnos del pecado y del deseo egoísta, centrar nuestra atención en la oración, el arrepentimiento. Una vez así lo ganamos, experimentaremos el cielo en la tierra por nosotros mismos. ¿Cómo me imagino el cielo? ¿Me doy cuenta de que tengo algún papel en la creación del cielo, al menos aquí en la tierra? ¿Busco el cielo dentro de mí, no en algún lugar ahí afuera?